Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una ocasión más en esta decimocuarta emisión de Voces del Más Allá, en esta ocasión a través de las tres emisoras de TBR Comunicaciones, Hexa 104.5, La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9 de la Frecuencia Modulada. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta larga espera de que llegara estas fechas de octubre para poder dar comienzo a las Voces del Más Allá, que en esta ocasión se ha titulado El Presagio debido a todo lo que se va a presentar, a todos los fenómenos que se va a hablar en esta temporada y por supuesto agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que día con día estuvieron muy al pendiente de nuestra página web, recuerden también a nuestra fanpage de Voces del Más Allá. Les recordamos la manera en la que ustedes se pueden comunicar en esta noche a través de WhatsApp, van a ser a través de notas de audio por favor al 461-149-2093, repetimos 461-149-2093 al WhatsApp, solamente nota de audio por favor para que sea mucho más rápido y fluida la conversación y la comunicación a este espacio radial. De igual manera estamos con ustedes a través de Facebook y Twitter, nos localizas como Voces del Más Allá. Nuestra página de internet para que nos escuches en cualquier parte del mundo a través de www.tvrcomunicaciones.com.mx y también en las apps de TuneIn Radio y Online Radio Box. Les saluda Ismael Isauro en esta decimocuarta temporada de Voces del Más Allá. Y por supuesto también dando la más cordial de las bienvenidas a quien en esta ocasión me estará acompañando en la co-conducción de este programa y doy la más cordial de las bienvenidas a mi compañero Luis Ortiz. Adelante Luis. ¿Qué tal Ismael? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches auditorio de Voces del Más Allá y de las emisoras de nuestra empresa TBR Comunicaciones. Pues para mí un verdadero placer y privilegio estar esta noche con todo el auditorio de Voces del Más Allá. Ya lo mencionabas Ismael en esta decimocuarta temporada de Voces del Más Allá y una temporada que promete muchísima actividad, que promete muchísimos relatos, que promete muchísimas historias, que promete muchísimas leyendas y que evidentemente Celaya, Guanajuato y toda la región Lajabajío será testigo de ello. Así que saludo a todo el panel en esta noche y gracias de verdad por acompañarnos en este arranque de esta temporada de Voces del Más Allá. Muy buenas noches chicos. Pues para nosotros es todo un honor y un gusto Luis Ortiz que te sumes a este equipo de este lado de la conducción después de todas las experiencias que tú has vivido a lo largo de la investigación de campo en más de seis años y por supuesto toda tu apreciación y esa apertura que tú ya generaste pues nos va a ayudar mucho para interpretar lo que vayamos a estar escuchando de parte del auditorio y dentro de este espacio radial. Sí, bien lo mencionas Ismael, han sido casi ya cinco años consecutivos de trabajo de campo junto con el profesor Enrique hemos tenido muchas experiencias junto con Chayito también que esta noche también nos acompaña también hemos tenido muchas actividades fuera de en el terreno del campo y pues no se diga también con Laura no que la temporada pasada creo que fue una de las experiencias que nos ha marcado pues no solamente la vida sino también este fenómeno paranormal y que están esta noche y sobre todo en esta temporada dos mil diecinueve bueno pues ahora nos sumamos a la conducción pues para ver ahora cómo cómo llevar ese testimonio de toda la actividad y de todos los fenómenos que puedan suceder en esta en esta temporada dos mil diecinueve y sobre todo en en las visitas y en las investigaciones que en un futuro puedan darse con con mis demás compañeros bueno pues externarles también el testimonio y y lo que se siente no es es por eso que estamos aquí muchas gracias compañeros grandes cambios grandes mejoras que la casa tbr comunicaciones ha realizado para este programa de voces del más allá y claro no podemos dejar de lado a nuestros especialistas que nos van a acompañar durante todo este mes durante toda esta temporada con una gran labor de campo con una gran labor de estudio de investigación y de apoyo para todos ustedes en sus radioescuchas que están en sintonía de voces del más allá y pues los presentamos en esta ocasión a mi mano izquierda se encuentra laura vidente laura muy buenas noches hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a todos a esta gran temporada se llama esta temporada se llama el presagio el cual vamos a ir desarrollando y vamos a interactuar obviamente también en esta ocasión te tocará también hacer un cambio en la cuestión de investigación de campo ya que quien se suma a esta investigación en estos próximos programas que usted va a poder escuchar pues es ernesto cierre así es él estará en el área también de investigación paranormal el cual me estará apoyando obviamente pues en campo tú como lo sientes él ya tenido la experiencia de estar dentro de este espacio en cabina pero no tanto en el aspecto de investigación de campo como sientes que pueda él percibir o sentir o que pueda recibir algún tipo de manifestación en las próximas visitas pues yo creo que todos estamos expuestos no solamente él y creo que ya había trabajado yo anteriormente en otras investigaciones recuerdo que hace como cinco años más o menos tuve la oportunidad también de que él estuviera y estuvo creo que sí estuvo en varias investigaciones y sí está preparado para el campo perfecto también se encuentra con nosotros a mi mano derecha ella es chayito duende mágico buenas noches hola muy buenas noches me da mucho gusto estar en esta décimo cuarta temporada de de voces el presagio esperando y pues obviamente que la actividad paranormal pues esté a todo lo que da y bueno compartiendo diferentes temas con todo nuestro auditorio te tocará una labor bastante pesada bastante fuerte chayito en esta temporada es dar también mucha respuesta y ayuda a la este a través de las redes sociales también así es este voy a estar interactuando con todos y cada uno de ustedes así que pues para estar al pendiente del chat también con nosotros en esta temporada por supuesto el profesor enrique muy buenas noches muy buenas noches ismael muy buenas noches a todos los que nos sintonizan aquí en esta nueva temporada voz desde más allá para mí un placer estar nuevamente con ustedes un gran equipo de profesionales un gran equipo de talentosos de virtuosos que tienen este don por supuesto en el estudio de los fenómenos paranormales y sobre todo por el tipo de temática que se va a tratar en estas en esta ocasión profesor enrique usted qué es lo que alcanza a visualizar para toda la gente que va a estar en sintonía en estos próximos programas lo he comentado en radio juventud hace unos días atrás cuando hicimos el promo bueno promocionamos el programa de voces del más allá en el cual un presagio se puede dar de diferentes lugares de diferentes personas o fuentes en este caso en ese caso conté que una un joven en un vagón de un tren de la primera guerra mundial recibe de de un ángel y él lo describe como un ángel muy blanco un ángel muy este muy puro le dice que se tiene que bajar del vagón porque ese vagón va a ser atacado y en efecto ese vagón fue atacado y todos los que iban en ese vagón fallecieron y esa y esa persona a la que le dieron el presagio es adolfo hitler tenía una misión muy importante que cumplir en la segunda guerra mundial y por algo los ángeles y el presagio le dijeron que se tenía que bajar entonces este año yo creo que toda la gente que está al tanto de este programa va a recibir presagios va a recibir mensajes por parte de chayito por parte de laura por parte de su servidor por parte incluso de las investigaciones que nos van a dar un mensaje que nos van a sembrar algo a futuro que va a ser para nuestro crecimiento gracias en este caso tendremos en esta noche un tema bastante interesante que se denomina premoniciones sabemos que algunas personas les llega de manera sin que lo esperen de sorpresa pero hay gente que si tiene ese don que si tiene esa habilidad laura profesor enrique chayito luis pues es algo que nosotros nos llena de inquietud y de sobre todo saber por qué pasa este tipo de cosas en ocasiones podemos nosotros a lo mejor deducir es causa científica pero dicen los mismos científicos que no hay un comportamiento continuo que nos permita decir si es por este tipo de razones es por este tipo de no sé hemisferios que la gente pueda tener o con la que te desarrollaste mientras que si es y puedas tener este tipo de percepciones pero más que nada estamos mucho encaminados hacia el ámbito paranormal no es algo que se puede dar cotidianamente es algo que se puede dar siempre o definitivamente es algo que solamente puede ser interpretado por algunos no sé quién quiera iniciar con le agradezco la palabra la hora este creo que se puede dar para cualquier persona creo que una premonición la podemos tener todos nosotros en un momento en el cual estamos sensibles a recibir un mensaje cuando tú estás apto para recibir el mensaje creo que el mensaje te llega de forma clara y directa yo les platicaba en junta días anteriores yo tuve una discusión con una persona y estamos en la templo de la merced y esta persona para mí era muy importante estábamos tener una una discusión bastante acalorada mi estimado ismael y fíjate que fue una cosa que le dije ven por favor ven para acá me dice no no voy a ir y se va y me voy atrás de ella y en ese momento una un automóvil choca frente a el poste de luz donde estábamos discutiendo o sea si no nos movemos 20 segundos esa ese sentimiento que medio de estoy en peligro más allá de la discusión en la que yo estaba me estoy en peligro y que la hice mover a ella y que yo me moví me salvó la vida y hay mucha gente que por ejemplo 20 minutos que se levantaron tarde el día del 11 de septiembre de las torres gemelas les salvó la vida por eso yo digo que las premoniciones pueden darse en diferentes personas que estén aptas a recibir un mensaje luis tienes alguna duda alguna inquietud para nuestros especialistas fíjate que es muy interesante lo que lo que menciona el profesor enrique isauro y auditorio porque es algo que comúnmente pasa y que la gente realmente no se sabe explicar el porqué de las situaciones el porqué de del retraso en algún en algún momento de de nuestro andar en la vida por por el trayecto hacia nuestro trabajo a nuestras actividades cotidianas y y bueno es es parte de lo que uno no se puede llegar a explicar en cierto en cierto punto como como el mismo destino ya tiene de repente hasta escrito no que que pueda suceder con nuestra persona con nuestra integridad con nuestro propio futuro entonces de igual manera como tú lo mencionas ismael la nuestro auditorio puede ya empezarse a comunicar a los diferentes formas de contactos que tenemos aquí en voces del más allá hemos habilitado un número de whatsapp que de igual forma vamos a proporcionar en este momento y que invitar al auditorio que sean mensajes cortos mensajes muy breves pero sobre todo con mensaje de voz para que si también de igual manera nuestros especialistas puedan analizar su audio y también le pueda dar respuesta muy pronta a sus dudas y evidentemente también a sus comentarios a esta en esta temporada dos mil 19 de voces del más allá cuatro sesenta y uno ciento cuarenta y nueve veinte noventa y tres repito cuatro sesenta y uno ciento cuarenta y nueve veinte noventa y tres ese es nuestro número de whatsapp para estar habilitando y también sus números y también sus mensajes y ahora esta noche muy bien muchísimas gracias de luis y nosotros pues continuamos con más si usted ha vivido alguna premonición tiene alguna inquietud tiene alguna duda sobre este tipo de fenómenos que se están presentando que como bien comenta el profesor enrique en algún momento te pueden salvar la vida o en algún momento te pueden estar haciendo un contacto o te quieren dar algún mensaje pues ya lo sabes ponte en contacto con nosotros cuatro seis uno ciento cuarenta y nueve veinte noventa y tres nuestro whatsapp completamente a tu disposición síguenos también a través de la fanpage en facebook y twitter voces del más allá mientras tanto nosotros vamos a la historia del camino cada vereda cada carretera esconde diferentes fenómenos paranormales que sólo los que están constantemente manejando lo pueden sentir esta es la historia del camino muy buenas noches a todo el auditorio de voces del más allá en esta su sección historias del camino en esta noche tenemos al señor tomás flores que nos va a contar alguna experiencia que él vivió adelante tras allá el camión del refresco ya hace años todavía era de terracería la carretera que estaba de paseo el alto a jerecuaro a mí en el camión del refresco me me tocaba visitar las comunidades allá que estaban como era al salto de peña san josé de peña casas blancas el rodeo la lisiada el pocito mandujano barajas el fresno gamboa santacruz de gamboa el soldado esa vez nos tocó ir íbamos cada 15 días a una comunidad cerca de jerecuero que se llama piedras de lumbre se llevamos no todo el día a ir para allá ya de regreso de aquella comunidad teníamos que pasar un lado de un poblado que se llama san lucas como está más o menos en la t de la terracería que conducía a san josé de peña y casas blancas y ya era de noche cuando íbamos ahí por los rumbos de san lucas traíamos las luces del camión ya prendidas y una señora que estaba en la orilla vestida de blanco con una bata blanca nos hizo la parada y me dijo el ayudante el compañero que iba conmigo te vas a detener no le digo no me voy a detener ya ves que hace la semana pasada saltaron por eso que se detuvo y con una mujer y se llegaron ahí los tipos y lo asaltaron le quitaron todo lo golpearon no le digo no me voy a detener seguí seguimos avanzando en el camión cuando llegamos ahí cerca de donde estaba la señora y al ver que no al sentir que no nos íbamos a detener se le alargó el brazo si se le alargó el brazo derecho hasta golpearnos el parabrisas del camión fuerte fuerte tanto el ayudante como yo brincamos pero no nos detuvimos no nos detuvimos seguimos avanzando ya cuando estábamos cerca de la cuevita me dijo que fue que fue eso no me preguntes no sé qué fue pero si lo vio claro que lo vi me dice ahí están en las huellas en el parabrisas de los golpes que dio de los manutazos que dio así nos venimos cuando llegamos a paso del alto revisamos el parabrisas del camión y efectivamente ahí estaban pues no se puede decir huellas sino así como que se hubieran pegado con con unos trapos pero ahí estaban las manchas en el parabrisas no tengo idea ni sé explicar qué fue lo que pasó pero me sucedió hace unos años el camino era de terracería no sé no sé decir son porque no acostumbro son cosas que se lleva uno pues ahí estuvo el testimonio del señor tomás muchas gracias por haber confiado en nosotros y también te invito a ti que me estás escuchando que alguna vez te ocurrió algo parecido o en alguna calle en alguna avenida en alguna carretera que te comuniques al teléfono 6 1 2 0 2 11 para que nos comentes qué fue lo que te pasó y ya nosotros nos pondremos en contacto contigo nos escuchamos en una historia más del camino la historia del camino empezamos con todos ustedes a este espacio de voces del más allá el presagio a través de las emisoras de tbr comunicaciones extra 104.5 la mejor 89.1 y radio juventud 101.9 del fm y en esta ocasión laura chayito profesor enrique luis tenemos una llamada telefónica adelante muy buenas noches bueno buenas noches te escuchamos quiero hacerle una pregunta del profesor enrique de los mensajes yo tuve un mensaje hace aproximadamente un mes y medio que me dijeron que cuidara a una persona de la tercera edad que yo la cuidara mucho porque me iba a pasar algo a ella es ella y otro joven este yo iba exclusivamente a mi trabajo este en el mercado fue donde yo me encontré esa persona vestida de blanca o sea se me hizo raro que yo la cuidara y que cuidara al otro joven que porque iba a haber peligro con ellos entonces yo le dije no es posible porque yo tengo esa persona es mi mamá y es descapacitada entonces ella ya le pasó un derrame luego pero no puede pasarle ya otra cosa no dijo porque usted es un ángel que la va a seguir cuidando tanto como a ella como al joven dice si usted no la cuida dijo usted le va a llegar a pasar a pasar algo en el proceso del camino dije ah bueno entonces si eso es lo que me pasa le dije pues prefiero que a mí me pase y no a mi familia así seguí hasta llegar al mercado donde compro un pan me regresé y me fui a mi trabajo y llegando a mi trabajo este antes de llegar a mi trabajo me volví a encontrar esa persona y me dijo no se te olvide lo que te dije y yo la fui de loca entonces yo no sé qué significado tenga esa persona este regresó otra vez en la tarde que yo salí de trabajar en ahí por el tramo de San Agustín perdón ahí por San Francisco yo le caminé otra vez me volví a salir y si le dije ya no me moleste porque no quiero que me moleste que yo no lo conozco entonces yo te vuelvo a dar otro mensaje que pides a esas personas vuelve otra vez llamé otra vez vuelve otra vez a decirme lo mismo yo la fui de loca a medianoche otra vez yo llego de con una persona que yo ando yo llegué a medianoche llegué a mi casa y entre sueño otra vez me volví a decir lo mismo no sé qué significa este mensaje bueno te agradezco muchísimo la la atención por por pedir que te resuelva desde mi punto de vista creo que la persona se está apareciendo constantemente en ti porque si yo creo que mucha gente cree que los ángeles se manifiestan corpóreamente no y que solamente un es un ángel por decirlo así se puede transformar en señor en anciano en niño en niña y regularmente no entendemos nosotros que formamos parte de una espiritualidad conjunta que todos formamos parte de una de un universo y que todos formamos parte de que somos lo somos el todo al mismo tiempo en ese sentido yo creo que cada uno de nosotros pueden ser ángeles en la vida y tú puedes ser el ángel de esta persona mayor y de este de este joven yo puedo ser ángel en algún momento sin que yo me dé cuenta de cualquier persona que se me cruce en el camino y que hasta cierto punto yo pueda de alguna manera ayudarles si alguien te lo recordó es un guía espiritual porque hay dos cosas muy diferentes en este aspecto espiritual que es un ángel guardián y un guía espiritual son dos cosas muy diferentes el guía es aquel que te guía vaya la redundancia a una superación evolutiva en tu camino y en tu trascendencia como ser espiritual y un ángel guardián es aquel que cuida tus pasos para que tú cumplas tu misión son dos aspectos muy diferentes hay que poner atención en estos mensajes y si algo te dijo o alguien te dijo que cuidaras a esta persona es porque probablemente por ahí vaya tu misión no específicamente a esta señora o señor de la tercera edad sino a personas de la tercera edad a eso me refiero yo así que esa será mi opinión no sé si estés conforme con ello te mando mis bendiciones y que los ángeles iluminen tu camino gracias por su llamada por su participación el profesor enrique pues ya ha dado este comentario la interpretación a lo que la duda e inquietud de esta persona que nos ha llamado pues ya ha sido algo esclarecida vamos adelante contigo luis tenemos algo en el whatsapp adelante es correcto ismael muchas gracias a toda la gente que se está reportando con nosotros esta noche en nuestra cabina central de la mejor 81.1 recordarle a toda nuestra audiencia y de verdad muchas gracias por su respuesta ya hay infinidad de preguntas y de comentarios pero lo más rescatable aquí nosotros es de que sus comentarios y sus dudas no las externen a través de mensaje de audio así para que nuestros especialistas puedan desarrollar la respuesta correspondiente a su duda o pregunta y así también nosotros poder escuchar sus comentarios y sus preguntas y sus preguntas esta noche por ejemplo nuestra amiga por aquí nos manda un audio que es también referente al tema de premoniciones escuchemos hola buenas noches en diciembre del año 2018 para ser el 24 de diciembre por la noche me disponía a salir para ir a casa de un familia y en el transcurso de estarme terminando de cambiar tuve una visión donde ya no vi a mi hermano para el cumpleaños de mi mamá mi hermano tenía cáncer de colon y me impactó tanto que grité no y toda esa noche estuve tranquila inquieta para el día 31 de diciembre de ese mismo año fue la última vez que estuvimos con mi hermano él se no convivió con nosotros el día primero él ya no se levanta su salud deteriora cada vez más y fallece el 22 de febrero y efectivamente para el día 3 de marzo que es el cumpleaños de mi madre mi hermano ya no estuvo con nosotros pues agradecemos a nuestra amiga este testimonio y sobre todo que va dentro del tema que estamos a punto de desarrollar en un en unos instantes más este tema de premoniciones y pues nuestros compañeros ahí en cabina y sobre todo especialistas tendrán su punto de vista escuchamos después de este audio que nos han mandado a través de whatsapp recuerda 461 149 2093 pues laura chayito profesor enrique que es la situación que se le presentó a él nuestra red escucha a ella lo que le revelaron pues es dentro de lo de presagio dentro del tema que estamos manejando le mandaron este el aviso de que disfrutara su hermano porque obviamente pues ya iba a ser su partida muy rápida lo importante es que no hizo mucha cama sufrió no sufrió tanto por el grado de enfermedad que tenía la verdad fue bendecido por esa parte y pues lo que le mandaron a ella fue que lo disfrutara las pláticas y todo lo que tuvieran que conversar convivir y sacar en ese momento se lo dieron un presagio de que pues obviamente él ya se iba y fue bonito el cierre del ciclo porque él no lo siento y su energía no se fue con mucho dolor se fue tranquilo que es lo importante sí bueno hay hay dos términos también que que acompañan mucho a lo que es el presagio la premonición la premonición o el presagio es una señal de un hecho futuro que se va a presentar y obviamente pues puede interpretarse de muchas maneras en ese caso por la pseudociencia que aquí entra la astrología entre el tarot de entre la numerología que es un método que de alguna manera nos ayuda a augurar algo que puede presentarse más el futuro pero hay dos términos también que 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 van de la mano con lo que es la premonición o con lo que es el presagio que es el vaticinio y que es el augurio entonces el augurio en muchas culturas por ejemplo en japón si una persona se cortaba las uñas en la noche pues quería decir que que ya sea que la persona fallecía o fallecían los papás ese es un ese es un augurio de una de una señal una situación que tú puedes regresar o que puede pasar y que dices a no alguien se va a morir como aquí no que decían este es que si si se oye la 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 lechuza es porque alguien se va a morir no ese es ese que podemos llamarlo como un augurio y un vaticinio es algo que no se razona es algo que que tú sientes y que dices hoy te voy a ganar este dos cero ahí no hay razonamiento ahí simplemente te nace y te dice y y sueles comentarlo no entonces es muy importante también identificar identificar y asociar los presagios vienen de diferente manera también profesor enrique bueno es que se ven tantas experiencias ahorita con lo que dice esta esta chaito creo que augurios y me gustaría por ejemplo compartir no ustedes compañeras tienen augurios personales yo por ejemplo para mí de mala suerte es soñar con trenes o soñar con mucha comida pero el augurio y cabe aclarar esto para toda la gente es aquel que tú haces muy personal que tú dices si si a mí me pasa esto es porque ya sé que viene una mala noticia exactamente y un y un vaticinio como dice chaito es algo que no razonas muy simpáticamente yo recuerdo alguna vez muy simpáticamente hace no sé ya tendrá seis siete años cuando hubo una semifinal de fútbol voy a voy a comentarlo discúlpeme de las chivas contra el atlas de acuerdo perfectamente que le dije un amigo que era americanista y le dije mañana va a haber tres golazos de marco fabián en ese entonces un jugador de las chivas y hubo tres golazos de marco fabián en esa ocasión y no lo razoné simplemente lo dije como por exacto que te nació me nació o sea dices la cosa así porque te nace y pasan pasan las cosas es cuando dicen que es boca de profeta y todos tenemos el don en algún momento de conectarnos con esta parte de la intuición o con esta parte de de lo más profundo de nuestro ser que que tiene el contacto con con el sexto sentido que yo lo he dicho varias veces el sexto sentido no es más que la conjunción de los otros cinco pero desarrollados chicas tienen algún augurio yo por ejemplo yo para mí los augurios que nunca me han gustado y aunque este dicen que las mariposas este polinizan y es temporada yo una mariposa negra a mí no me gusta una mariposa negra para mí es es el anuncio de un fallecido nunca me han gustado esas mariposas negras cada que es un augurio personal y ese es un augurio personal obviamente la ciencia pues dice que polinizan y que es la temporada pero yo yo en lo personal a mí siempre que se me han aparecido esas mariposas es el augurio de que alguien o se va a morir o se va a enfermar no en el caso personal y a un nivel científico tú lo acabas de mencionar muy muy acertadamente para mí las mariposas negras es el aviso de un ser querido que te cuida desde las sombras porque tú estás haciendo algo malo o sea y es muy diferente a una mariposa blanca o otro con la percepción exactamente es con el poder que tú le das a las cosas así es al contrario en cuestión de las mariposas pues la verdad no yo no les veo nada negativo yo simplemente las veo que son este pues animalitos que les gusta este los lugares así como digamos aislados y buscan esa parte no y pues no yo no los veo de esa manera yo por ejemplo para mí un buen augurio digamos es cuando ves muchas hormiguitas y me dice a ver mucho trabajo en cuestión de digamos premoniciones naturales que va con la naturaleza pero en sí no no me rijo mucho así por los augurios nada más está cuestionada más de las hormigas y hay augurios positivos y hay augurios negativos no es por ejemplo de un augurio de una muy buena noticia es cuando sueñas un bebé o un embarazo no y justamente sobre eso es lo que vamos a nosotros continuar después de este corte comercial si usted amigo amiga ha sufrido alguna situación como la que están comentando nuestros especialistas pónganse en contacto con nosotros a través del whatsapp 461-149-2093 luis estamos listos para la pausa estamos completamente listos ismael así que bueno pues prácticamente no se despeguen señoras y señores porque regresando de la pausa habrá mucho más desarrollo de este tema hay muchísimas muchísimos testimonios y sobre todo relatos acerca de este tema así que esto se va a poder se va a poner más más que interesante así que no le cambien señoras y señores nosotros volvemos y regresamos en un instante el temor lo sientes tan real que inesperadamente gritas voces del más allá bienvenidos queridos oyentes gracias por estar en sintonía les pido el grande favor que no le cambie a su estación ya que este mensaje que les traigo es un mensaje que de verdad les va a ayudar a aquellas personas que necesitan cambiar su vida necesitan darse una oportunidad aquella persona que está mal en su hogar mal en su trabajo que se encuentra mal de salud aquella persona que no le encuentra sentido a la vida que se encuentra enfermo que se encuentra enferma es por eso que estamos aquí ocupando estos pocos minutos para poder llegar hacia usted y decirle que si hay oportunidades para poder mejorar estar bien si hay personas que nos pueden ayudar si podemos mejorar si podemos cambiar nunca es tarde No se de por vencido mi querido hermano, mi querida hermana, usted que ha tenido tantos fracasos, tantas desilusiones, que ya está usted cansado de buscar remedios por una parte y otra, que está cansado de acudir a un lado y a otro y no ha encontrado la solución a sus problemas físicos, a sus problemas económicos, a sus problemas familiares, a sus problemas sentimentales. Porque se pregunta usted donde quiera que vaya, desconfío, no confío ya en nadie, porque la gente dice que es que alguien se quiere acercar contigo como haciéndose pasar tu amigo, después te da una apuñalada por la espalda. Lógicamente hay esos temores, porque ahorita en día reina mucho lo que es la traición, el odio entre la misma familia, entre amistades, entre vecinos, existe lo que es la traición, existe lo que es la envidia, existe lo que es la crítica. Entonces, todo esto nos está rodeando y es lógico, es común que usted desconfíe, es por eso puede estar bloqueando su propia suerte, necesitan cambiar su vida. Tome nota mi querido oyente. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ellos se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta, no se equivoca. Asiste a la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende sobre ahorro, crédito, presupuesto, inversiones, seguros y mucho más. Con divertidas actividades para toda tu familia. Acude del 10 al 13 de octubre a la primera sección del Bosque de Chapultepec. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Construye tu futuro financiero con la Conducer. Gobierno de México. Ahora en Cortazar. El salón de eventos que tú esperabas. El Olivar. 15 años. Bautizos. Bodas. Fiestas infantiles. Graduaciones. Cualquier evento que tú quieras realizar. El Olivar. Antes la fábrica de la web. Estamos ubicados en carretera ramal La Estación. Cortazar. Llámanos. Teléfono 411-155-3696 o 461-104-9938. El Olivar. Justo en la entrada a Cortazar. A todos nos ha pasado. Tenemos dudas. Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de Conadic. Te informamos sobre adicciones y consecuencias. También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias. Y si te preocupa que alguien puede engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Voces en corto. Tercera edición. Disfruta con tu familia. De la proyección de los 10 cortometrajes finalistas, realizados en nuestra ciudad. El terror. En la pantalla grande. Viernes, primero de noviembre. Auditudio. Tres guerras. Cuatro treinta de la tarde. Con el patrocinio de... TROFIMUNDO. TROFIMUNDO. Mi espacio, Guanajuato. Hotel Realín. Discoteca California. Uniformes deportivos. Victory Unique. Cinépolis Galería Celaya. Hay muertos que buscan a otros muertos para sentirse vivos. Voces del más allá. Voces del más allá. Voces del más allá. Y estamos de regreso con todos ustedes en este espacio de Voces del más allá. El presagio decimocuarta temporada a través de las emisoras de TBR Comunicaciones. Ya lo sabes. En Radio Juventud 101.9 de la frecuencia modulada. La Mejor 89.1 y Hexa 104.5. Laura, Chayito, profesor Enrique, estamos hablando de este tema de esta noche que es premoniciones. Ya estamos tocando temas como vaticinio, como en este caso también augurios. A lo mejor por caricatura nos quedamos con que augurio es algo que uno puede anticipar. Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer que ese augurio, como dicen de manera personal, se vuelva realmente eso, real? Bueno, fíjate que hay augurios o presagios que suceden mucho y ¿quién no le pasa? A través de los sueños. Sueñan que van caminando, obviamente en la oscuridad. Eso les presagia algo. En cuestión también cuando sueñan con bastante lodo, también es otro presagio. Presagios de enfermedad. Todo va relacionado. Cuando dices es que tengo un sueño muy repetitivo, tienes que poner atención qué es lo que estás soñando, qué hay en ese sueño, si hay una silla, una mesa, un reloj, si hay un color que persiste. Debes de tener mucha precaución de tomar en cuestión de grabarte. Y más si son muy repetitivos. Hay gente que, por ejemplo, que me ha comentado que incluso ese sueño puede durar durante meses. Y hasta se saben como si hicieran el stop y reinician de nuevo en el mismo sueño. Y otra vez es lo mismo. Y hasta saben como qué va a pasar. Entonces, ahí ya les están avisando que algo importante viene en su vida. Llámese enfermedad, llámese cosas positivas o negativas. Eso también pasa muy seguido. Este tipo de sueños se deben de presentar cada noche o, por ejemplo, cuando tomamos un pequeño break para poder descansar. O puede ser a lo mejor el lunes y me vuelve a pasar hasta el próximo lunes nuevamente. Sí, debes de prestar atención si es muy repetitivo. Puede ser que lo sueñes el lunes, descanses el martes o lo vuelves a soñar la siguiente semana. Pero si se repite tres, cuatro veces, ya debes de prestar atención que algo viene para ti. En el caso de estos augurios o las premoniciones, el soñar algún suceso en específico. Mencionaban hace rato una mariposa. En este caso hay muchos que dicen, si sueñas un funeral es que hay boda. Si sueñas que hay boda es que hay muerte. Así es, lo contrario. ¿Cómo es que se manifiesta este tipo de fenómenos? Como lo comenté ahorita, a través de los sueños, nada más hay que darle el significado de cada cosa. Por ejemplo, lo que comentaba, el lodo significa enfermedad. Ya sea que lo pises, vayas caminando sobre él o si te llenas las manos o si te llenas el lodo de un lado. Ya te está diciendo qué es lo que viene para ti. Si el lodo viene con muerte y el lodo, nada más te llenaste las manos, es algo pasajero. También si sueñas con bastante agua, son las emociones revueltas. No sé si tienes emociones encontradas. Y debes de prestar atención en cuestión de si esa agua es totalmente agua clara, nos habla de calma. Si es agua totalmente toda turbia, fea, vienen cuestiones personales que te van a poner como muy pensativo. Te van a poner una encrucijada. Si sueñas que te hundes en esa agua totalmente sucia, viene un fallecimiento cercano y debes estar prevenido. En este caso, si uno de repente llega a tener ese sueño a lo mejor repetitivo con una persona que ni siquiera ha nacido o una persona que ni siquiera uno conoce y de repente pasa, no sé, seguido cuatro veces en sueño y pasa un mes y te topas con esa persona que ni siquiera conocías, ¿qué tipo de premonición sería esa? A ese se llama futuro a corto plazo. Ah, ok. A corto plazo ya te están presentando quién va a llegar a tu vida y qué relación vas a tener con esa persona. Y te están mandando básicamente parte de un futuro, futuro corto. Y pues de ahí ya tú puedes tomarlo como referencia. De asomir esto, di a esta persona, puedo cambiar esto, te dan la oportunidad de modificar. Estamos invitándolos a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerda que tenemos disponible para ti el WhatsApp. Es 461-149-2093, 461-149-2093. Mándanos una nota de audio para que inmediatamente podamos darle prontamente salida a este inquietud o duda que tengas adelante. Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Ismael. Compañeros, aquí en el panel de Voces del Más Allá. Ya es correcto, hay mucha gente que ya está comunicándose con nosotros, algunos con audios, algunos otros con mensajes de texto. Pero evidentemente yo sé que hay muchas dudas, sobre todo de lo que sucede actualmente y de algunos acontecimientos que también suceden en sus casas. Solamente les pedimos un poquito de paciencia. Si vamos a abordar esos temas durante toda esta temporada, estaremos de lunes a viernes aquí completamente en vivo para atender sus mensajes. Espero pedirle a la audiencia que exclusivamente ahorita se comuniquen correspondiente al tema de premoniciones. Entonces vamos, si ustedes me los permiten, compañeros especialistas y auditorio, vamos a escuchar este testimonio, vamos a escuchar este audio que nos envía un radioescucha y que va conforme al tema de esta noche. Escuchemos. Buenas noches, no que nada felicitarlos por su programa. Una pregunta, mi hermano tiene una duda muy grande. Dice que él que de toda su vida que tiene, que tiene como 31, 32 años, mi hermano, dice que no más de una cosa se ha arrepentido. De que no fue con una señora que le salió en una tienda que fue él, él vive en Estados Unidos y parqueó su camioneta en un parqueadero y que le salió una señora ya grande de edad. Y que esa señora lo llamó y que le dijo que le tenía una razón, un recado, pero que fueran adelantito, adelantito en una casa. Mi hermano no quiso ir, mi hermano dijo que se puso muy nervioso y no quiso ir. Mi cuñada le comentó a mi hermano en el momento, ve Juan, mi hermano se llama Juan, ve Juan. Y mi hermano le dijo que no, que no, que le daba nervios, que como que le decía a la señora ya grande de edad que le decía que fueran a una casa y adelantito que le iban a dar una razón. Y mi hermano no quiso ir, le dijo a la señora que no, que gracias. Y mi hermano caminó dos, tres pasos hacia adelante y volteó hacia atrás y ya no vio a la señora. Y dice mi hermano que había demasiado espacio para ver a la señora todavía si caminaba o si iba para un lado o para el otro, que podía ver, distinguir a la señora. Pero que no, no encontró, no vio ya a la señora y mi hermano se regresó para volver a ver a la señora y que ya nunca jamás la volvió a ver, ni nunca jamás la encontró, ni nunca jamás. Y que es lo que de toda su vida que dice él que tiene, que eso es lo que él se arrepiente. ¿Qué significado tiene o por qué se le apareció a esa señora? No sé, esa es la duda que mi hermano tiene. ¿Cómo ve? Buenas noches. Pues ahí está Ismael, compañeros especialistas de esta mesa, un comentario más acerca de lo que sucede cotidianamente y que pues solamente ustedes tienen la explicación, compañeros. Adelante nuestros especialistas. Fíjate que en ese mensaje yo siento algo negativo. Era una razón negativa y su intuición de su hermano obviamente le dijo que no fuera. Nos regimos también por esas intuiciones positivas y negativas y él sintió que no debió haber ido y estuvo en lo correcto. Yo siento energía flotante negativa que venía para él. Era una información no tan positiva y eso viene en oír. Entonces no tienen de qué arrepentirse. Correcto, ahí está la respuesta que da Laura a la duda e inquietud de la persona que se pone en contacto con nosotros. Adelante, Luis. Muchas gracias, Ismael. Continuamos, señoras y señores, sacando sus preguntas, sus comentarios y sobre todo sus audios. Agradecemos también a este amigo Redescucha que se pone en contacto con nosotros. Recuerden, en nuestro WhatsApp habilitado para todos ustedes, agréguenos. Créeme que vale muchísimo la pena y es una nueva forma de comunicación directa con nosotros para así evaluar sus preguntas, evaluar sus casos y que lo más pronto y lo más rápido posible nuestros especialistas le den respuesta a sus casos. Escuchemos este testimonio. Hola, buenas noches. Quería comentar sobre el tema que hoy se está tocando en el programa. Lo que pasa es que en mi caso se ha presentado con las mariposas negras. Son unas mariposas así muy grandes. Por lo regular se ven mucho en el panteón. Yo siempre que las veo o que se puede decir que entran como en contacto conmigo siempre pasan cosas malas en mi familia. Cuando falleció mi abuela la vi. Cuando falleció mi abuelo también la volví a ver. Ahorita falleció uno de mis hermanos, también entró una mariposa a mi casa de ese tipo. El año pasado falleció mi mamá y también volvió a pasar. Y ahorita lo que me preocupa es que hace como dos días entró una más a mi casa. Entonces siempre que he tenido pues ahora sí que acercamiento con este tipo de mariposas siempre ha pasado una cosa mala en mi familia. Muchas gracias, muchas gracias a nuestro auditorio que sigue comunicándose con nosotros. Recuerden 461-149-2093. Nuestro número habilitado completamente en línea para todos ustedes para aclarar todas sus dudas como la de este chico con estas mariposas compañeros. Bueno, yo comentaba el profesor Enrique y Laura que obviamente pues le damos mucha fuerza a lo que nosotros, a esos augurios con los cuales a lo mejor hemos crecido, con los que han sido coincidentes en las circunstancias que nos llegan a pasar. Aquí en el caso muy personal mío, pues yo también a mí esos augurios de una mariposa negra no son muy a favor, sin embargo en Japón cuando llegan a aparecer esas mariposas es porque te va a sacar la lotería. Entonces pues volvemos a lo mismo aquí más bien la fuerza y el pensamiento que cada uno le pone y la coincidencia, ¿no? A final de cuentas. Desde nuestros antepasados prehispánicos, la mariposa negra, como ya repito, era el ser querido que ya falleció, por eso son sus ojos, pues si te fijas bien en las alas de esas mariposas cafés negras, son como unos ojos grandes. Es de un ser querido que ya se fue, que está fallecido y que nos está cuidando desde las sombras porque algo malo andas haciendo. Por eso es el augurio negativo, no tanto porque sean símbolo de muerte. Sí son símbolo de muerte porque están relacionados con los seres queridos que ya fallecieron. Entonces lo que yo te recomiendo es, intenta cambiar tu perspectiva acerca de los augurios, intenta cambiar tu perspectiva al respecto de lo que va a ser bueno y malo cuando aparezca algo, cuando te encuentres algo en la calle. Eso es muy, muy básico. Yo creo que la mejor actitud positiva a la vida y un buen humor, una vibración alta en la que tú te puedas manejar, es la mejor protección para que estas mariposas negras no signifiquen algo negativo o algo fatal. ¿Se me olvidó la palabra? ¿Fatídico? ¿Fatálico? Fatal. Fatal, exacto, exactamente en tu vida, ¿vale? Muy bien, adelante Luis, tenemos otra más. Muchas gracias, Ismael. Prácticamente para esta hora concluir con la dinámica de preguntas y respuestas acerca de las premoniciones. El último mensajito por acá de la hora, escuchemos. Hola, hola, buenas noches. Quiero preguntarles que, pues ahora sí que, ¿qué significa que hay de cierto que los animalitos, este, que a veces sentimos nosotros las personas, bueno, no todas a lo mejor, en lo personal yo, a veces pienso que los animales dan la vida por uno. No sé cómo se le pueda llamar a eso, porque ya van varias, varias cosas que han pasado y que yo soy, me gustan, me fascinan los animales, siempre he tenido más de tres, cuatro perros, un gato. Pero, entonces, este, quiero saber que, que es de cierto, este, que un animal da la vida por, por las personas. Una vez me pasó con una tía que la acababan de operar, este, y, y mi papá se hizo para atrás y pisó un gatito, uno de mis gatitos y se murió. Pero, mi tía estaba, no se habían dado cuenta de que mi tía estaba embarazada, la operaron de la vesícula, algo así, y no se dieron cuenta que estaba embarazada y, pues, gracias a Dios se salvó su bebé. Entonces, este, ya van varias cosas. Una vez, este, se fue de vacaciones, se fue de vacaciones, venían en carretera una persona, una familia, y, este, y al día siguiente, pues, nos contó de un accidente que por unos pocos segundos, este, se les iba, les iba a pasar a ellos. Entonces, este, al otro día, se me muere uno de mis, una de mis perritas. Pasa un carro y me la atropella. Otra que, la vez de, la vez del, de la quemazón que hubo en el, en el, no me acuerdo muy bien de la fecha, pero fue cuando se quemaron los niños de una guardería en México. Al otro día, amaneció, amanecieron todos los pollitos de unas gallinas que tenía mi cuñado y, la verdad, yo siento que eso es como un, pues, ¿cómo se le puede llamar? Porque, la verdad, tengo eso que, que me está como, como que dudando y, no sé, tengo muchas, muchas preguntas, pero, pues, en, les cuento esa historia, porque para mí, para mí es, la verdad, muy, pues, muy importante, este. Muchas gracias, muchas gracias a nuestra radio escucha y creo que por lo que analizo en su caso, compañeros, creo que ya ha sido muy repetitivo el tema con los animalitos de, de nuestra, amigos, de nuestra amiga radio escucha, este, Laura, profesor Enrique Chayito. Sí, es verdad, efectivamente, los animales absorben lo que viene para ti, dado que ellos están muy apegados a tu campo electromagnético, absorben parte, empiezas a vibrar en la misma frecuencia que ellos empiezan a vibrar en tu frecuencia y, obviamente, pues, ellos son los primeros receptores. También las plantas, las plantas también absorben ese tipo, se secan tus plantas y cuando vienen cosas todavía más drásticas, pues, tus animalitos llevan en parte de ese golpe y te están avisando, pues, que algo malo viene en camino, debes de prestar también, pues, obviamente la atención y, este, y, pues, empezar a ver qué, qué cosa tan mala viene para ti, ¿no? Pero sí, los animales son protectores. Incluso hasta lo que viene diciendo el antiguo Egipto, estaban los gatos como protectores de las tumbas también. Como referencia, pues, en base casi siempre son gatos y perritos, pero también están los pajaritos. Los pájaros también nos avisan de cosas desastrosas que también vienen. Por ejemplo, me contaba alguien que siempre que sus pajaritos se ponían muy inquietos, empezaban, este, a hacer bulla y todo y siempre temblaba. Pero siempre era cuestión de que ellos comenzaban a hacer, este, sus movimientos y a los cuantos minutos o media hora o una hora comenzaba el temblor. Ellos son muy intuitivos porque son muy sensibles y sí, efectivamente, pues, para ella su respuesta es verdad. Ahí está una vez más resuelto la inquietud de nuestra radioescucha. Gracias por estar en contacto con nosotros. Estamos en Voces del Más Allá. Tengo una duda más, si me lo permites, Luis. Ok. Nos dice Diana Guadalupe, dice, yo tengo muchos sueños que con el paso del tiempo se vuelven realidad. He soñado cosas buenas y cosas malas. A veces mis sueños se pueden cumplir al día siguiente o pueden pasar años, pero se cumplen. Sí, es lo que decía hace rato que son premoniciones o es futuro a corto o largo plazo, dependiendo la frecuencia con que se tenga el sueño. Hay unos que sí, inmediatamente, como dice ella, al día siguiente. Otros pueden pasar en una semana, otros en un mes. Pero este sí, es futuro a corto plazo. Nos dice Gerardo Yañez, ¿y si sueñas con que te mueres ya muchas veces? No, ahí nos habla de que viene un renacimiento o cosas positivas en su vida. Viene algo que él estaba esperando, del cual le inquietaba. Viene un cambio favorable. Lupita Centeno nos dice, ¿si sueñas casi siempre que no puedes caminar? Ahí estamos hablando de que ella misma está haciendo su propio verdugo para poder obtener lo que ella desea. Se está poniendo sus trabas y sus propios obstáculos. Ok, pues nos comentan que posiblemente hay alguna cuestión de audio con el micrófono. Ya estamos ahora sí completamente bien. Muy bien. Pues, el caso de las premoniciones, ¿qué tan frecuentemente se presentan? ¿en el día o única y exclusivamente en la noche? No, a cualquier hora. Todo el día. A cualquier hora, en cualquier momento en donde la persona esté receptiva a recibir el mensaje. Exacto, que estés abierto y vayas viendo qué señales. Por ejemplo, hay mucha gente que ve en la calle y ve mucho un número 771111, ve a un lado y siempre ve el mismo número o la palabra o también el color o siempre ve en específico digamos una canción a la escucha esa canción y esa canción algo le quieren decir ya sea de diferentes maneras pero se puede repetir y puede ser en todo el transcurso del día. Nos dice Alejandra Medina yo vi una sombra negra en mi casa ¿qué significa? Y también humo blanco. Ah, pues aquí nos está indicando que obviamente tiene bastante actividad paranormal en su casa tanto energías positivas como negativas y también nos está dando la referencia que tal vez alguien de ahí y de casa le reza a las ánimas del purgatorio por eso comienza ese movimiento y están estas varias frecuencias. Comenta Pablo Molina otro año más escuchándolos saludos saludos también por estar en sintonía con nosotros en Voces del Más Allá les recordamos que el horario de nuestro programa efectivamente es de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche para que estén en sintonía con nosotros a través de las emisoras de TBR Comunicaciones Hexa 104.5 La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9 del FM nos dicen hola desde Aguadilla Puerto Rico Wanda Rodríguez Sintron internacional este programa de Voces del Más Allá muchísimas gracias muy bien dice dice por la transmisión de radio se escucha que habla una mujer suponemos que es dentro de los espacios de una llamada puede ser dice y el olor a flor fresca o hierba fresca y pasa algo que tiene que ver nos dice Erika Flores muy bien ahí mira normalmente las entidades positivas se relacionan con buenos aromas ya sea con olores a jazmines jazmín con hay otra como dulce dulce con jazmín y aromas suaves son energías positivas y eso que te están dando a entender que hay una entidad que te viene a dar un mensaje positivo ya sea de protección o algo bueno en tu vida o también te viene a proteger viene relacionado con eso correcto nos dice Pablo Unínez teníamos en su momento muchos perros pero se enfermaban y morían uno por uno después de eso falleció su papá y ya no se enfermaron dice yo digo que si los animales llevan la maldad que va para uno si absorben imagínate cuántos perritos absorbieron cuánto tiempo le dieron al señor para que pudiera cerrar ahora sí que todos los ciclos que alcanza si no así es ok tenemos una llamada telefónica en estos momentos adelante Luis te escuchamos muchas gracias Ismael recuerden también nuestro teléfono en cabina 612-0211 612-0211 si nos marca fuera de la ciudad de Celaya Guanajuato simplemente agregue la lada 461 ya no se necesita el 01 461-612-0211 para toda la República Mexicana tenemos a alguien en la línea telefónica muchas gracias por su contacto buenas noches buenas noches díganos en qué le podemos ayudar lo que pasa que ahorita estamos escuchando el programa y mi abuelita ahorita me está diciendo que que significará que ella soñaba muchas veces que entra a una casa y que camina para todos lados pero que no encuentra la salida este sueño es muy muy común o cómo fue que le haya un poquito más de descripción si nos pudieras dar amiga que van dos veces que sueño lo mismo este hagan de cuenta que entro a una casa muy grande pero que yo camino para todos lados y no encuentro la salida para que yo quiera salirme ahí le está hablando de problemas que se están presentando en su familia y no encuentra la manera de solucionarlos por eso incluso la casa la ve un tanto obscura también cuando va caminando y no encuentra la salida se percibe que la ve como si estuviera obscura no hubiese mucha luz adentro y habla de conflictos tanto de familia y soluciones es por eso que está soñando eso Muchísimas gracias a nuestra radioescucha por ponerse en contacto con nosotros ok perfecto nosotros vamos a ir inmediatamente a hacer una pausa comercial y enseguida continuamos con más en Voces del Más Allá gracias de verdad por estar con nosotros y a los que nos sintonizan a través del internet estamos en nuestra página web www.tvrcomunicaciones.com .mx y en las apps de TuneIn Radio y Online Radio Box y síguenos también en Facebook Voces del Más Allá enseguida regresamos para ver Gracias por ver el video. Si sabes rezar, es el momento de hacerlo. Porque la noche está cargada de cosas sobrenaturales. Voces del más allá. 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 6, número de la bestia, es presagio de destrucción, la hora 333, la mejor para hacer contacto con las voces del más allá, escúchanos de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, voces del más allá, el presagio, vívelo aquí, con el patrocinio de Dulcería Salazar, lo más dulce para tu paladar, Verificentro Siglo XXI, este mes verifican 3 y 4, sí, 3 y 4. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo el Diplomado Políticas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, del 27 de octubre de 2019 al 24 de enero de 2020, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en el sitio www.diplomadoscámara.com y en el correo diplomado.cámara.gmail.com. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. En casos de emergencia o desastre en las zonas costeras de nuestro país, la Secretaría de Marina está presente para brindar auxilio y seguridad a la población. Trabajamos en labores de rescate, localización y evacuación de personas, transporte de víveres y medicinas, atención y vigilancia de albergues y la protección de zonas evacuadas, entre otras acciones. Si nos necesitas, marca al 800 Marina 1. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire, para tus oídos. Radiosfera. Hay vacas que también viajan por radiosfera. Así nos visita hoy este cuadrúpedo mansito, que tantas cosas ricas nos ha dado por siglos, delicias que hoy pierden muchos adeptos por cuestiones ecológicas. Tengo una vaca leche, no es una vaca cualquiera, es una leche condensada, hay que vaca tan salada, por un toron, por un toron. Hola, ¿qué más hay que ver? Tenemos una sopa de arroz con lentejas que está... No, gracias, no. Me traes, por favor, la sopa de hongos. Muy bien. Lleva consomé vegetal, ¿verdad? Por supuesto. Ah, es que soy vegana. Perfecto. Nosotros también. Ah, sí. Luego quiero, por favor, las tortitas de espinaca. No llevan huevo, ¿verdad? No, no, no. Solo llevan espinaca, aceite de oliva y un poquitito de harina de quinoa. Perfecto. Es que no como nada que venga de animales. Oye, ¿y qué tal unos frijoles con tortillas de maíz orgánicas? Te los recomiendo. No, gracias. Así está bien. Perdón, pero ¿seguro que no vas a comer leguminosas con cereales? No, solo lo que te pedí. ¿A ti qué más te da? Sí, sí, perdón. Pero es que además de serme cedo, soy nutriólogo. Y bueno, como que te noté medio pálida... ¿Puedo ver tu lengua? No quiero comer arroz con frijoles. 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 Cada vez hay más restaurantes, más productos y más personas veganas. Gente que no come ni usa productos de origen animal. Muchos de ellos han cambiado su dieta por razones ecológicas. Los lazos entre el calentamiento global y la degradación de los suelos son clarísimos. Para detener la deforestación. Para reducir los gases de efecto invernadero, hay que bajarle a la sobreexplotación agrícola y ganadera. Las generaciones jóvenes se han vuelto mucho más críticas al elegir su comida. Pero, la verdad, también hay mucha gente que se vuelve vegana porque es cool y está de moda. Mariana Isabel Valdés, jefa de la carrera de Nutriología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, sugiere que antes de tachar algo de la lista del mercado, nos informemos con un especialista. Recomiéndanos sacar radicalmente alimentos de nuestra dieta antes de conocer bien nuestro estado de salud. Porque si dejamos de comer algo que es básico para nosotros, podemos caer en riesgos de salud importantes. Nos dice Mariana, por ejemplo, que la carne es importantísima en la dieta porque tiene hierro que nos sirve para formar los músculos. Además, el hierro lleva el oxígeno a todo el cuerpo. Y si no tenemos suficiente hierro, vamos a tener problemas de anemia. La falta de hierro en las mujeres también afecta la fertilidad y en los niños el desarrollo de su aprendizaje. Por otro lado, la carne, de res, de cerdo, pollo o pescado, es una buena fuente de proteína. Si no hay proteínas, puede no haber menstruación. Y sí, debilidad, anemia y otros males. Es cierto que hay otro tipo de alimentos que pueden darnos proteína, pero el cuerpo no la absorbe tan fácilmente. A decir de Mariana, las leguminosas y cereales tienen aminoácidos que pueden convertirse en proteína. Pero para que se formen y el cuerpo las aproveche, tenemos que combinarlos. Frijolitos con maíz, lentejas con arroz. Está buenísimo actuar a favor del planeta, de los animales y de las vacas. Pero tampoco dejes de pensar en tu salud. Así suena un herbívoro libre, bien nutrido y feliz. Y así fue como sonó hoy Radiósfera, ciencia al aire. Actuaciones, Berenice Solano y Hugo Moya. Locución, Janet Silva. Conducción, Ángel Figueroa. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y el equipo de Radiósfera. Agradecemos tu atención. Escríbenos a cienciaunam.mx Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados. Mejor llama a la Línea de la Vida de Conadí. 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Voces del más allá. El presagio. El presagio. El presagio. Hay muertos que buscan a otros muertos para sentirse vivos. Voces del más allá. Voces del más allá. Voces del más allá. Ya estamos de regreso con todos ustedes a través de las emisoras de TBR Comunicaciones. Hexa 104.5, La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9 de la Frecuencia Modulada. Y también en nuestra página web www.tvrcomunicaciones.com.mx, así como en las apps de TuneIn Radio y Online Radio Box. Recuerda que todos tus comentarios háznoslos llegar a través del WhatsApp. Estamos en el 461-149-2093 en Facebook y Twitter. Voces del más allá. Tenemos una inquietud de una radio escucha y nos dice, para Chayito, ella es Isabel Noemí Jiménez, dice, ¿has soñado con un ángel y una persona ya fallecida? Bueno, el sueño del ángel, ese es el augurio o la promulgación de una protección para ti. Y con una persona ya fallecida, aquí sería interesante saber cuánto tiempo tiene de fallecida. Para empezar, para ver si efectivamente esa persona y qué relación tiene con ella, si es para poderle dar todavía una respuesta más específica. Por lo regular, cuando las personas fallecidas se manifiestan, sea por sueños o que los llegas tú a tener incluso sueños muy vividos con ellos, pues es por lo regular porque te quieren dar un mensaje o te quieren decir que ellos están bien o te van a prevenir de algo. Y bueno, la regla de oro cuando alguien sueña con una persona fallecida es, si tú en el sueño sabes o estás consciente que esa persona ya murió, esa persona está ahí contigo contactándote. Esa es la regla de oro cuando alguien sueña con alguien que ya falleció. Pero si solamente la sueñas, pero tú en el sueño es como si fuera una película, como si fuera un recuerdo, no tiene un mensaje específico. Cuando una persona tiene un mensaje específico es, en el sueño conscientemente se le llama sueño lúcido, cuando sabes que esa persona que estás viendo, incluso hay veces que sueños me dicen, consultantes me han preguntado, y es que yo le dije en el sueño, ¿qué haces aquí? ¿Tú ya estás muerto? Y ese es un mensaje de que tienen para ti algo importante desde el más allá. Presagios desde el más allá también es otro de los temas que probablemente veremos más adelante. Y decía, no necesariamente dormidos o en sueños. Muchas veces, yo tuve una persona, alguna vez que atendí, que habían perdido un dinero muy importante en la casa. O sea, era un dinero muy fuerte, una cantidad muy grande, y que tenían miedo, tenían miedo de culpar a alguno de los sobrinos, tenían miedo de como de levantar así el dedo y señalar a alguien. Y dice esa persona que una voltea hacia X rincón de la casa, X lugar de la casa, y ve a una persona que ya falleció, que había vivido en esa casa, y que le señala una parte de un mueble. Entonces dice que él, o sea, que como que se sacó de onda al ver al ser querido, lo ignoró. Pero al día después se quedó analizando y dijo, ¿por qué me señaló? Y empezó a buscar, y el dinero lo encontró escondido en esa parte de la casa. Entonces, muchas veces las premoniciones, presagios, sí vienen del más allá durante sueños. Recuerden que necesitas estar conscientes en el sueño que él ya murió, o incluso hasta en despiertos. Sí, fíjate que aquí lo que yo percato que es un permiso. Hizo un permiso especial con la persona que ya falleció y lo vienen custodiando, porque viene por tiempos, ya que lo movieron de lo que él estaba haciendo para venir a dar un aviso. Entonces me percato que es un permiso guiado. Así es, sí, aquí nos dice Isabel, Noemí, que la persona que falleció tiene seis años y era su abuelita. Sí, sí sentía una mujer. Sí, es un permiso guiado. Es bonito ese tipo de permisos, porque eso significa que su abuelita ya está en una frecuencia más alta. Entonces está hablando de una purificación y que viene a dar un mensaje bonito, no es un mensaje feo. Y pues viene guiado. Así es. Tenemos también otro mensaje, otra en que tú dices, me podrían sacar de una duda, soñar con víboras que me atacan, ¿qué significa? Esos son problemas. Esos son problemas. Y grandes. Chismes. Yo diría que son como habladurías de la gente que te meten problemas. Enemigos, sí. Enemigo, enemistad, exactamente. Hay que ver si lo soñó dentro de su casa o fuera de su casa, para ver de dónde viene. Y también ver, la forma del simbolismo del sueño es muy importante. Creo que para traducir un sueño necesitamos ver, hay gente que se soña con una serpiente como si fuera una mascota, en el cuello, en las manos, que está acariciando una serpiente. Es muy diferente a que una serpiente te ataque, como nos dice nuestra radio escucha. Tenemos algo más en la línea, Luis. Adelante. Así es, Ismael. Bienvenidos a la segunda hora de Voces del Más Allá. Invitarlos, invitarlos a que sigan en contacto con nosotros. Lo más importante, créanme, es su participación. Son sus comentarios, son sus preguntas, que evidentemente para eso tenemos grandes especialistas estudiados y capacitados en estos temas que vamos a tratar en esta temporada dos mil diecinueve. A continuación, una amiga radio escucha nos hace llegar la siguiente pregunta y a continuación el siguiente testimonio. Escuchemos. Hola, buenas noches. Yo quisiera comentarles mi historia. En el mes de diciembre del dos mil dieciocho, era como a mediados del mes. Yo soñaba que salía de trabajar. Este, trabajo, lo que es en protección civil. Y soñaba que salía a las, pues sí, a menos de trabajo, a las siete de la mañana y llegaba a mi casa. Pues en mi casa llegaba al cuarto de mis papás. Y después, posterior, busca a mi hermano, a mi hermano mayor. Entonces, este, ya, como no lo encontraba y me decían que se había salido a lo mejor a la calle, me subí a mi cuarto. Y en mi cuarto, a la hora que yo abría la puerta, pues lo encontraba ahorcado. Este, sobre el pie de la cama que estaba en mi cuarto. Y en enero, el 8 de enero, para ser exactos, él lamentablemente se ahorcó. No sé si pude haber hecho algo o ese sueño me quiso decir algo. Pero le comenté a mis papás y mis papás me dijeron que el hecho de soñar con una persona o la muerte de una persona era que yo le estaba deseando mucha salud. Y pues hasta ahorita, pues sí, me siento mal por a lo mejor no haberle hecho caso a mi sueño. Pero pues igual, muchas gracias por escucharme. Ahí tienen, compañeros. Nosotros no tenemos, por decirle así, poder sobre el destino de la gente. Claro. Creo yo que el destino ya estaba marcado. Pudiste haber aconsejado a tu hermano, pudiste de alguna manera haberlo guiado a que evitara ese destino fatal. Pero no es tu culpa. Definitivamente eso no es tu culpa. Ya estaba marcado. No te dijeron, no te dieron la premonición en el sueño como para que lo evitaras. Te dieron la premonición en el sueño para que estuvieras lista o para que trataras como de orientar a tu hermano. Pero eso no garantizaba en ningún momento que tu hermano no lo fuera a hacer. Así que no te sientas mal, no te sientas culpable. Quédate con un sentimiento de que tienes un don tal vez y que probablemente puedas hacer por otras personas. Pero esto definitivamente no tienes tú la culpa. ¿No sé, Laura? No, claro que no. De hecho, para su hermano ya venía marcado. Si no era en ese momento, lo iba a hacer mucho más delante. Traía un proceso de depresión muy fuerte. Casi no lo externaba. Pero sí, ya tenía bastante tiempo con esta situación él. Y se veía marcado que si no era en ese momento, lo iba a hacer más delante. Tal vez nada más se pudo haber podido ayudar a través de una plática. Nada más. Pero sin embargo, estaba muy marcado en su vida. No había demasiado. Entonces, no había de cargar con ningún tipo de culpa. Para nada. Luis. Muchas gracias, compañeros. Otra pregunta y que va un poquito relacionado con lo que también tristemente pasa en nuestra ciudad. Escuchemos. Buenas noches. Mi nombre es Diana. Lo que pasa es que he tenido varios sueños seguidos donde siempre me balacean y pues muero. Y ya son muy seguidos esos sueños. La verdad no sé qué pasa. Ahí tenemos compañeros, profesor, Laura, Chayito, Ismael. Parte también, creo yo, un poquito de la psicosis, de lo que uno de repente uno puede andar viendo y observando a su alrededor, compañeros. Escuchemos. Adelante, profesor. Recuerden que también los sueños son una manifestación de ya sea deseos reprimidos, ya sea como de temores no externados públicamente o conscientemente. Entonces, probablemente, como dice nuestro compañero Luis, es un reflejo de la psicosis que estamos viviendo como sociedad. No tiene un, sí, tiene un significado de que va a haber golpes en la vida que te tienen que hacer más fuerte. Ese es el significado psicológico o interpretativo de tu sueño. Pero también recuerden que los sueños tienen que ver mucha parte con la psique humana y esta está, pues, relacionada a tu día a día, tus traumas, tus miedos, tus impresiones más grandes, tus sentimientos encontrados, todo, todo. Entonces, creo yo que forma parte de un, de un temor. Adelante, Luis. Muchas gracias, compañeros. Otra pregunta por acá, relacionada también igual a las premoniciones. Escuchemos. Hola, buenas noches. Mi duda es la siguiente. Hace ya unos meses que he estado soñando que mi mamá fallece. En esos sueños veo como fallece mi mamá. En alguna ocasión fue que un tren la atropellaba. Y otra ocasión yo veía como la carroza del funeral iba camino a la iglesia y yo estaba en la calle viendo como ella iba dentro de esta carroza. La relación con mi mamá, un tiempo no fue muy buena, ahorita ya ha mejorado, pero sí tengo la duda de qué significaría este sueño. Muchas gracias a nuestro compañero amigo que nos mandó este audio. Laura, adelante. Le están mandando, obviamente, le están dando la premonición de que debe de tener cuidado en cuestiones de salud su mamá. Habla en cuestión de que puede prevenir demasiadas enfermedades que pueden ser degenerativas en ella y debe de prestar atención. Estaban buscando, de hecho, el acercamiento entre ellos a través del sueño también, para que el vínculo entre ellos se volviera a restablecer. Y ahí le están dando, ahora sí que, a través de la premonición, de que debe de apoyar a su mamá en cuestiones de salud, tanto salud emocional y física. Correcto. Adelante, Luis. Muchas gracias, Laura. Prácticamente para cerrar esta media hora de preguntas y respuestas sobre el tema de sueños y premoniciones, nuestro auditorio se sigue comunicando con nosotros. Recuerden nuestro WhatsApp 461-149-2093. Prácticamente este número será para toda nuestra temporada 2019, para que allí nos tengan agregados en sus teléfonos móviles, sea una forma de comunicación más directa y más pronta con nosotros y recordándoles que son mensajes de audio y mucho más cortos, mejor, para que así nuestro auditorio y también nuestros especialistas puedan responderlo de la forma más rápida posible. Escuchemos el último testimonio de esta media hora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Llamaba para felicitarlos y comentarles nuestra experiencia. Gracias, hace como 15 días a mi esposa se le apareció una mujer en una exposición de artesanos. Estábamos viendo un puesto y el puesto que estaba a un lado de donde nosotros estábamos, una mujer se acercó hacia mi mujer y le comentó, ¡Ay, qué hermosa! Fue con una expresión de admiración y hasta con lágrimas en los ojos. Le dijo, ¿me dejarías tocar tu barriguita? Mi esposa está embarazada. Lo cual, ella, mi esposa, no sintió ningún rechazo, al contrario, sintió una buena vibra, algo positivo. Y sí, se dejó. Lo que nos intrigó un poco fue que la señora nos dijo, Tú aún no lo sabes, pero va a ser niña y viene con una gran bendición de Dios. Tú has sufrido mucho en el pasado, ahorita estás bien, pero esta niña viene a alegrarles toda la felicidad a ustedes y viene a darles una gran bendición, aparte de la que ustedes ya tienen. Tenemos otro hijo. Entonces, quisiera saber, pues, ¿qué significa? Porque sí le dijo a mi esposa, mira, no preguntes ni nada. Dios me pone a las personas en mi camino. Y yo solo mando el mensaje que Él me da para esas personas. Muchas gracias. Al contrario, al contrario a nuestro amigo Radio Escucha, que nos hace favor de mandarnos este audio, compañeros, en el panel, adelante. Laura, profesor Enrique, Chayito. Pues le estaba hablando de un buen augurio, que vio de cómo viene su pequeña. Viene con buena vibración, la reciben con bastante amor también. Es una familia unida. Él le dio buenos presagios para esta pequeñita que viene. O sea, no fue nada negativo. Al contrario, esta persona tiene buena percepción, tiene cierto grado también de evidencia. Y obviamente, pues, le dio todas las cuestiones positivas. Sintió una conexión con esa bebé, ya que todos los que tenemos la percepción o la apertura, o nos manejamos en diferentes canales, ella se sintió muy conectada con esta criaturita. Y fue porque se acercó para darle buenas noticias. Correcto. Luis. Luis. Ok, perfecto. Tenemos todavía más comentarios de este lado con el auditorio. Nos dice Dulce María, si sueño frecuentemente con un bebé que está contento. Chayito. Si sueño frecuentemente con un bebé que está contento. Esas son alegrías inesperadas. Son alegrías inesperadas, muy positivas, por cierto. ¿Qué sucede si se sueña que eres un fantasma? Eso es una depresión baja o una autoestima muy baja. Cuando uno se sueña que es fantasma, tiene el significado de que no se siente suficiente para la sociedad, para su esposa, su familia. Necesitas tratarte un aspecto psicológico mucho más de valor a ti mismo y de reconocimiento. Porque eso es lo que cuando... Eras un fantasma como si no existieras. Entonces psicológicamente eso ya no tiene nada que ver con un augurio, tiene que ver con un aspecto de depresión. Nos comenta María Guadalupe, dice, ¿Y cuando sueñas con tu expareja, pero él ya está muerto y que viene a verte? Pues aquí está dándole una visita o algo que quedó pendiente entre ellos, algo de sanar. Por eso lo está... Y más bien aquí ella lo está llamando. No es cuestión de que él quiera tener la conexión. Más bien ella quedó con pendientes hacia él. Dice Macuque Hernández, dice, Bueno, yo a mi esposo lo vi que se estaba arreglando en un sueño y como que se iba a ir a una fiesta y me decía que solo se iba a ir. Y ella lloraba mucho. Yo siento que más bien es como el miedo a perder a la persona. O sea, el hecho de que tú te arregles en un sueño es porque vas a un paso mejor o a algún lugar mucho mejor en donde te encuentras. Y es también un sentido como psicológico de inferioridad en el cual crees que tu pareja se va a ir. No necesariamente el significado es literal de que tu pareja te va a dejar. Correcto. Nos dice Lizalde, A mí siempre sueño con tigres y no son agresivos, pero si buscan ir hacia mí y nunca me atrapan, siempre salgo librada. Tigres. Son protectores. Bueno, eso son protecciones. Carencia de los mismos. Falta de seguridad. Puede ser. Están manejando. Fíjate que yo quiero comentar que, de acuerdo a mi experiencia, para que un sueño sea premonitorio, necesitas vivirlo, sudarlo y sufrirlo en tiempo presente. Es decir, hay gente que se levanta sobresaltada, hay gente que habla dormida al respecto de su sueño, hay gente que se levanta con golpes y estaba soñando que lo estaban golpeando y que se levanta y tiene los golpes muy marcados. Todos son señales de que es un sueño premonitorio o las posibilidades de que sea premonitorio son muy, muy altas. Porque muchas veces soñamos, tenemos pesadillas, tenemos frustraciones durante el sueño, tenemos parálisis de sueño y luego, luego, no sé. Ay, es que soñé que mi pareja va a poner el cuerno, ¿no? Y crees que tu pareja te está poniendo el cuerno. Cuando en realidad, si tú no sientes durante el proceso de que te vas a despertar al sueño, del sueño a que te vas a despertar, perdón, si no sientes una realidad, si no la vives, no creo que sea como tal un sueño premonitorio. Tienes que sufrirlo, tienes que vivirlo, te tienes que levantar llorando, te tienes que levantar hablando incluso y es muy importante esa parte. No sé en la experiencia de mis compañeras, pero creo yo que eso es lo que yo pongo más atención cuando digo aguas, Enrique, esto es un mensaje. Porque cuando me levanto con sobresalto es porque realmente sí es un sueño premonitorio o que te levantes y que te levantes como por unos segundos, así 30 segundos, 20 segundos que digas ¿todavía estoy soñando o estoy despierto? O sea, cuando todavía no agarras la onda de que ya estás despierto, eso también puede ser una consecuencia de un sueño premonitorio. No sé ustedes compañeras. Sí, que tengas ese sueño que lo sentiste tan real que te levantas exaltado, incluso sudando o sientes todavía el golpe en el cuerpo, entonces ya te está dando una buena señal y sí, tiene toda la razón mi compañero. Muy bien, nos dice la persona que se comunicó para decirnos que soñaba con víboras que la atacaban, dice que a veces es en su casa o en la casa de su mamá. Problemas familiares, así es, desacuerdos. Correcto, muy bien. Recuerden que estamos con la invitación, vamos a ir a una pausa comercial y con la certificación. Siga con nosotros, recuerden en WhatsApp 461-149-2093, en Facebook y Twitter, Voces del Más Allá y en nuestra página de internet www.tvrcomunicaciones.com.mx Esto es Voces del Más Allá, decimocuarta temporada, El Presagio. www.tvrcomunicaciones.com.mx www.tvrcomunicaciones.com.mx Mira Atrás de ti Y podemos estar No, por favor Cara a cara El 12 de octubre es el día de la raza Y para que la raza de Celaya respire bien Trae tu automóvil a verificar Averificentro Siglo 21 De Francisco Juárez Y Aztecas O si lo prefieres Con el General Carretera Celaya San Miguel de Allende Kilómetro 1.5 Junto al Hotel El Sueño Este mes verifican 3 y 4 Sí, 3 y 4 Recuerda Aire limpio Raza sana Yo por el color Yo por el tamaño Yo por el diseño Hay decisiones que podemos tomar basándonos en nuestros gustos Pero para otras necesitamos herramientas que nos ayuden Por eso, el IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones Para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet Que mejor se adapten a tus necesidades Entra a comparador.ift.org.mx Instituto Federal de Telecomunicaciones El número 666 Número de la bestia Espresagio de destrucción La hora 333 La mejor Para hacer contacto con las voces del Más allá Escúchanos de lunes a viernes De 10 a 12 de la noche Voces del Más allá El presagio Vívelo aquí Con el patrocinio de Dulcerías al azar Lo más dulce para tu paladar Verificentro siglo XXI Este mes verifican 3 y 4 Sí, 3 y 4 El 12 de octubre es el Día de la Raza Y para que la Raza de Celaya respire bien Trae tu automóvil a verificar A Verificentro siglo XXI De Francisco Juárez y Aztecas O si lo prefieres Con el General Carretera Celaya-San Miguel de Allende Kilómetro 1.5 Junto al Hotel El Sueño Este mes verifican 3 y 4 Sí, 3 y 4 Recuerda, aire limpio Raza sana Todos habitamos en ella Todos debemos cuidarla Vive Tierra Vive Tierra Te voy a platicar Que los árboles conservan energía Sí, 3 árboles colocados Estratégicamente alrededor del hogar De una familia Pueden recortar Hasta en un 50% La necesidad de usar aire acondicionado En el verano Al reducir la demanda de energía Para refrescar nuestros hogares Reducimos el dióxido de carbono Y otros gases contaminantes Producidos por las plantas de electricidad En Vive Tierra Te damos las mejores razones Para plantar y cuidar árboles O defender la importancia de los mismos Sigue este consejo Y juntos lograremos el cambio Vive Tierra Vive Tierra Una campaña ecológica De TBR Comunicaciones Esta es 89.1 La mejor FM Dominando el aire XHFG 6000 watts de potencia Celaya, Guanajuato Parable Aquí no más 89.1 La mejor Una estación de TBR Comunicaciones Concepto MBS Radio Voces del más allá Empresagio 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 El Fíncipe Empresagio Empresagio El Fíncipe Capim San Madrid En Vive Tierra Hay muertos que buscan a otros muertos para sentirse vivos Voces del más allá Voces del más allá Voces del más allá Estamos de regreso con todos ustedes en Voces del más allá El presagio, nuestra decimocuarta temporada Arrancando justamente el día de hoy 1 de octubre y hasta el día 31 Para que usted nos acompañe de lunes a viernes En punto de las 10 de la noche Con nuestros especialistas Laura Vidente, Chayito Duende Mágico Y el profesor Enrique Luis Tenemos una llamada telefónica Adelante, le escuchamos Sí, bueno, buenas noches Sí, buenas noches Se perdió la conexión Tenemos, nos comentabas Luis Algunos reportes a través de WhatsApp Recuerda, es el 461-149-2093 461-149-2093 Adelante Luis, vamos contigo Sí, muchas gracias Ismael Es que realmente son muchísima la cantidad Que nos está llegando del auditorio Les suplicamos de verdad un poquito de paciencia Si no alcanzamos a reproducir todos sus mensajes O escribirles por ahí alguna respuesta Les suplicamos por ahí paciencia Porque sí es una cantidad exorbitante La que nos está llegando esta noche Pero tenemos un audio Un mensaje de un radioescucha Que precisamente me llamó muchísimo la atención Y yo creo que también a ustedes compañeros Porque la historia que nos va a narrar él Tiene que ver mucho Y la enlaza Con lo que está Sobre todo sucediendo en su casa Tiene mucho que ver Con la visita Que hizo el equipo de investigación El año pasado O sea, tiene que ver mucho A partir de la visita Que se hizo el año pasado Este amigo radioescucha Ha estado Teniendo Muchos efectos Sobre todo Fenómenos en su casa Que a continuación vamos a escuchar ¿Nos acompañan chicos? Adelante Buenas noches Pues mi nombre es Ángel de Jesús Y tengo una duda De Que me sucedió ayer En la noche Entre las 12 y 1 de la mañana Aquí en la casa Se baja la luz Se me bajó la luz Y se bota la pastilla Y en esto Tenemos un salmigo Arcángel Que se funde el foco Que tenemos siempre Siempre las 24 horas Está prendido el foquito Y se fundió Y ya cualquier cosita Que conectamos Ya sea El microondas O el refrigerador O cualquier cosa Se va la luz Puede que sea un Un problema técnico Pero ya Ahora chequeé Ya todo eso Y todo está bien Y hasta ahorita No podemos conectar nada No podemos poner un foco De 100 watts Tenemos que tener un ahorrador Porque si no También bota Y lo más raro Y lo más raro Que aquí en la cocina Siempre ha sido muy fría O sea Quebran cosas Ponemos algo Y lo tiran Por mucho tiempo Yo soy de Sinaloa Ya tengo 4 años Aquí en Celaya Y anoche Entra una mariposa De estas negras Que le llaman De mal augurio Y entra hasta la cocina Y la cocina Pues si está muy escondida Como para que Llegar hasta acá Hasta este rincón Y tratamos de sacarla En la oscuro Porque no teníamos luz Nada más con una lámpara Y no se quería salir No se quería salir Hasta que Con una escoba Se paró En la escoba Y así fue Como pude sacarla Al patio Ya cuando la hice Que volara Se regresa Y entra otra vez A la casa Pero por la planta De arriba Es una casa De dos plantas Y entró Por una ventana Que estaba abierta En la parte de arriba Se volvió a meter Y pues ya no la encontramos Y hoy Que íbamos al centro Caminando por la Alameda Miro otra mariposa Grande Así como las negras Pero amarilla Muy bonita Y en cuanto Me le quedo viendo Cae muerta De una En frente de mi No se que signifique Si sea Pura casualidad O si signifique algo Igual en la En la última Investigación de campo Que hicieron En el panteón Ustedes Cuando Este Ente Se apoderó De su compañero Que se le empezó A meter Cae aquí en mi casa Un rosario Que tenía Y así Y pues Principalmente Quisiera saber Si es algo O una coincidencia Lo de la mariposa Que ahora murió En frente de mi Y que se metió A la cocina Y ya estaba Terca Y no se quiso Ir de la casa Y volvió a entrar Buenas noches Gracias Pues allí Lo tienen compañeros Algo que Prácticamente Tiene intranquilo A nuestro amigo Radio Escucha Y que Escuchando Antes de Reproducir el audio Me llama mucho La atención Como Cierra el testimonio O su O lo que está sucediendo Con lo que pasó La temporada pasada Laura Sí Bueno Aquí nos está indicando Que sí Tiene una entidad En su casa Pero no es tan agresiva Quiere atención Quiere como liberación Quiere luz Y aprovechó la frecuencia Para poderse Comunicar Obviamente Con alguien de la casa Para que le dé luz Que le ayude A su travesía Eso es lo que está pasando Entonces Lo que debe de hacer Es comenzar a hacer oración Y este Para poder ayudar A esta entidad Ahora sí que En su caminar Correcto Es Seguimos nosotros Muy bien Pues seguimos agradeciendo A todos ustedes Que nos acompañen En esta Nueva temporada De voces del más allá El presagio Y en esta ocasión Con el aspecto De las premoniciones Nos dice Elizabeth González Yo soñaba mucho Que entraba A una casa muy grande Donde todo era blanco ¿Qué significará? Bueno La casa Es el símbolo Bueno Del hogar De lo materno De lo que es la familia Lo blanco Es muchas veces La necesidad De purificación O de perdón Yo creo que habría Que revisar Tus aspectos pasados Que te han alejado De la familia Como para poder sanarlos Y para poder estar En una mejor comunicación O en una mejor armonía Con tu casa O con tu familia Creo yo Desde mi perspectiva Que ese sería El significado De tu sueño Gracias a las personas Que se están poniendo En contacto con nosotros Recuerda que estamos Transmitiendo completamente En vivo para ti En esta tu casa TBR Comunicaciones Y nos escuchas A través de las emisoras De Radio Juventud 101.9 La mejor 89.1 Y EXA 104.5 Nos dice Depita Villanuz Dice Mi prima murió Hace 10 años Y la sueño Constantemente Pero Pese a que yo sé En el sueño Que está fallecida Ella no me dice Nada en ninguno De los sueños ¿Qué quiere decir? ¿No quiere hablar conmigo? Apenas está teniendo El acercamiento Eso es lo que está pasando Con ella De hecho Si va a tener La comunicación Nada más que espere Trae un mensaje Correcto Dice Soñar con alacranes O un alacrán Un enemigo Hay un enemigo Es un enemigo Oculto El siguiente mensaje Nos dice Anibarsena Saludos Excelente noche Yo una vez Soñé con una mascota Muy querida Y sentí tan real El sueño Toqué su pelaje Éxito en el proyecto Gracias Todos los animales Este Todas nuestras mascotas Que fueron muy queridas Para nosotros También forman parte O se integran A nuestra aura A nuestra energía A la energía del hogar Donde vivieron Donde cuidaron O donde crecieron Entonces naturalmente Creo yo que Si bien Desde otro campo evolutivo O otro nivel de conciencia Nosotros nos podemos Convertir en guardianes O nos podemos convertir En seres de luz Que cuidan a los suyos Desde el más allá Por decirlo De una manera Muy general Creo que también Los animales Que fueron amados Que fueron considerados Queridos por nosotros Mascotas Nos cuidan Y nos guían Desde una perspectiva Mucho más espiritual Que este plano Entonces Si tú soñaste Con este animal Que ya falleció Y lo viste tan real Y lo soñaste tan real Pues es normal Que también Los seres De este reino animal Nos puedan visitar Muy bien Último comentario Nos dicen Hola yo Marilov LR Hola yo conocí a una persona A quien le regalaron Dos santas de bulto Y me pidió Si las podía dejar En mi casa Por un tiempo Mientras encontraba Donde quedarse Porque en su casa No las aceptaban Pero esa persona Perdió hogar Esposa Y tiene dos años Y medio Que se fue a radicar A otro estado Dice Desde que yo tengo A las flaquitas Me ha ido mal En lo económico Y aparte de eso Siempre entran Mariposas negras A mi casa De seguro Me dan la noticia Que alguien que conozco Fallece Me pueden aconsejar Qué hacer Espero que Las vengan A traer Porque me dijo Que regresaría Por ellas Pero no sé Qué hago Gracias por tomarme En cuenta Bueno La sugerencia Que yo le di Es que si Si ella no es No quiere hacerle Su culto Ni quiere Cuidarlas Pues simplemente Que hable Con la deidad Y que la regale A alguna persona Que efectivamente Si las Pues las pueda ver ¿Verdad? Le pueda dar la atención Que requiere la imagen Muy bien Profesora Concuerdo Con Chaito En el sentido De que se tiene Que regalar A alguien Que la acepte O simplemente Tú hablas Con la deidad Y le vas a decir Que tú no tienes El tiempo Y el espacio Para darle Que se merece Entonces Ahí haces Como una negociación Con ella Y quedas En paz Así es Ok Sueño Con serpientes Están Están más relacionadas Con sabiduría La salud Y equilibrio emocional Ahí es donde dije Las serpientes O los animales O los símbolos Tienen un significado Conforme tú Los veas En el sueño No todas las serpientes Son malas En un sueño En el sentido De que Las serpientes Atacándote Si son enemistades Si son palabrerías Son chismes Que te van a meter En problemas En ese sentido Uno más profundo Que la serpiente Es un símbolo Desde la antigüedad De sabiduría De profundidad De espiritualismo Entonces yo creo que Sí Dije Hace rato Si tú sueñas A la serpiente Acariciándola Si la sueñas Que está contigo Si la sueñas Pero no te está amenazando No No indica peligro Nos dice Diana Guadalupe Yo he soñado Con una persona A la que no le veo La cara Siempre mi sueño Comienza Y es en el mismo lugar Un camino En medio del bosque Y llega él Siempre me pregunta Cómo está mi día En resumen Me saca plática Al término de mi sueño Llegamos a una pared Con muchas plantas Y en el medio Una puerta de madera Ya algo vieja Él la abre Y me dice Que lo acompañe Y que estaré mejor Si lo acompaño Algo al final Me dice que no entre Y es lo que me hace despertar Pero es un sueño Muy frecuente ¿Pueden decirme Por qué es O qué es? Aquí nos está marcando Algo que le viene al futuro Una persona Que va a conocer Y va a tener Va a interactuar Con esa persona Y el que no quiera Traspasar esa pared Habla de su inseguridad También Muy bien Pues para hacer Este cierre Del programa Las conclusiones Sobre premoniciones ¿Cómo saber detectarlas? ¿Cómo saber diferenciar Cuando una llegue a ser negativa? Una llegue a ser positiva Luis Así es Ismael Prácticamente En el cierre De este primer programa De nuestra temporada De Simojo Cuarta Aquí en Voces Del Más Allá E invitarlos Invitarlos de verdad A que no se pierdan Ya este arranque Será de lunes a viernes Prácticamente cuatro semanas En las que Habrán muchísimas Muchísimas actividades Ya posteriormente Les estaremos hablando Ya la A la gente El auditorio Que nos acompañó A la presentación En el patio central De la Casa de la Cultura Se habrá Dado cuenta De todo lo que Invade Voces Del Más Allá El festival Así que Pues muchísimas gracias No nos queda más Que agradecerles A todos ustedes Por su preferencia Y bien lo mencionabas Ismael Creo que hay que Cerrar este tema Con las conclusiones De nuestros especialistas Saber que Un poquito La Diferenciar Tanto en el sueño Como la premonición Y como decía El profesor Enrique No tanto El hecho de soñar Es porque se va a hacer realidad Más bien hay que Enfocarnos realmente Que tanto Si puede pasar Y lo que pueda pasar A nuestro alrededor También es por algo Y porque hay un destino Previsto compañeros Bueno para saber Que si eres una premonición Obviamente el sueño Es un tanto repetitivo Lo vives Como comentó Nuestro compañero Y te quedas Con esa sensación De que si va a pasar Que lo sientes Como si ya estuviera A horas o días Y de que te va a suceder Eso lo sientes Como todo mucho Muy real Entonces hay que Prestar atención En cuestión de Que objetos ves O como te sueñas Y de que manera Y si es muy constante Entonces ya nos está hablando Que viene un suceso En tu camino Chayita Pues si Cuando tenemos Ese tipo de De visiones O de O de presagios Es simplemente Nada más Ponerle atención Estar receptivos Y poder Descifrar Que es lo que Realmente Nos quiere Nos quieren Decir Profesor Enrique Es importante Que confiemos En nuestra intuición Científicamente Incluso está Comprobado De que es importante Que confiemos En ella Porque parte De nuestro sistema Central nervioso Dos ejes De aprendizaje Y dos ejes De estado De alerta Y uno de ellos Es la intuición No está Precisamente Basada En el estado Consciente Y la intuición Es la que nos Dice las premoniciones Si tú el día de hoy Dices Tengo que Faltar al trabajo Digo que no sea Flojera Obviamente Que el día de hoy No tengo ganas De ir a tal lado Donde me invitaron Donde hay una reunión De compañeros No vayas Definitivamente Si dices El día está muy bonito Como para No ir a donde me dijeron Que se van a juntar Para verse No vayas La intuición Es muy importante Que la sigas Porque las premoniciones Como bien lo dijeron Mis compañeras En el sueño Ya dijimos Cuáles son las reglas Y en la vida real Es la corazonada Que hablaremos Más adelante Durante esta temporada 14 de Voces del Más Allá Y bueno Pues esa sería Mi conclusión Muchísimas gracias A nuestros especialistas Que nos acompañan En esta decimocuarta temporada El presagio Agradeciendo por supuesto En la operación técnica Y co-conducción A mi compañero Luis Ortiz También a Dave Así como a Christian Por supuesto También en la transmisión Y redes sociales Se encuentra Henry Pisa Y también A la dirección De este programa Carmen Monroy A todo el equipo A todos los directivos De esta casa TBR Comunicaciones Esto ha sido Voces del Más Allá El primer programa De esta decimocuarta temporada Soy Ismael Isauro Se quedan con La Voz Todas las voces Tienen un relato Que podría perturbar Esto es La Voz Cuando tienes la oportunidad De conocer a una persona De tratarla De convivir con ella Y de un día para el otro Muere Puede ser que se resista A irse al Más Allá Y quedarse aferrada A lo vivido Voces Voces De Más Allá El Presagio Hoy presentamos Mi Casa Es Tu Casa Esta historia No la envía Juan Pablo Quien renta Un domicilio En residencial Tecnológico Junto con Dos chicos Más Quienes estudian En el Tecno De Celaya Desde hace Casi ocho meses La señora Que les rentaba Esa casa Lamentablemente Falleció Porque la atropelló Un camión Su muerte Conmovió A los vecinos Pues se trataba De una señora Que era muy querida Por todos Por su forma Tan cálida De ser Juan Pablo Nos comenta Que a pesar De que ella Vivía al lado De la casa Que le rentaba Y a veces Hacían fiestas O reuniones Entre semana Ella nunca Se molestó Al contrario Siempre les decía Mi casa Es su casa Y se reía Y les decía Ay jóvenes Otra vez Ya de fiesta Pónganse a estudiar La semana Después De que falleciera Se hizo presente A una de sus hijas La que vive También en Celaya La cual Ahora se hace Cargo De cobrar La renta Esos días Solo venía Un rato A la casa De la señora Se quedaba Esperando a que llegaran Los jóvenes Les cobraba Nuevamente Cerraba la casa De su madre Fallecida Y se retiraba Cuando había sido El funeral Uno de los amigos De Juan Pablo Había comentado Que cuando había Ido al baño Pasó cerca De un pasillo Donde juraba Había escuchado A la señora Según él Había escuchado Pase joven Pero volteó Y al no ver A nadie Se apuró Y omitió El suceso Y esta experiencia Se retomó Cuando al mes De que había Fallecido Se escuchaba En las madrugadas Como si alguien Estuviera En la otra casa Al principio Pensaron Que era su hija Pero al ver En la mañana Los candados Le sorprendía Fue hasta que Juan Pablo Se le hizo presente La señora Fallecida Una noche Alrededor de las 3.30 de la mañana Juan Pablo Sintió Como alguien Se sentaba En su cama Sintió Como se hundía El colchón Y a pesar De haber sentido No podía Abrir los ojos Intentó Rezar Mentalmente Pero no pudo Voltearse Para ver De quien Se trataba Sin embargo Lo que nunca Va a olvidar Fue cuando Claramente Escuchó Mi casa Es tu casa Esta frase Fue lo que Lo alertó De saber Que se trataba De su ex vecina Cuando escuchó El susurro Fue cuando Por fin Pudo Voltear Y al no haber Nada Ni nadie Se cobijó Y rezó En los días Siguientes Se mandó Oficiar Una misa Pero pareciera Que fue Contraproducente Ahora Las manifestaciones Eran con Juan Pablo Y sus otros Dos compañeros Quien cuando Se bañaban Escuchaban A sotones De puertas Se escuchaba Que caían Trastes De la otra Casa Y a pesar De que se lo Comentaron A la hija Cuando venía Cobrarles La renta Nunca creyó En sus experiencias Juan Pablo Y sus compañeros Dejaron Mejor La casa Y ahora Rentan En otro lado ¿Será Que los Nuevos Chicos Que rentan Pasarán Por lo Mismo? Mi Casa Es Tu Casa Voces Del Más Allá El Presagio Buenos El 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 Lin El El Gracias.